Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Me da gusto. ¿Qué tal les fue en su producto de esta semana? En PowerPoint. ¿Sí lograron terminarlo? Sí. Me divertí, la verdad. Muy bien, Paula. Perfecto. Eso es lo importante, que también le encontremos la parte divertida creo que PowerPoint siempre le sienta muy bien a ustedes los chicos porque enrolamos temas de investigación con bloques de texto pequeños que son muy certeros siempre y cuando los logren redactar muy bien y sobre todo que están enarbolados con imágenes en movimiento imágenes estáticas y ustedes deciden la manera de cómo montarlo, ¿no? y eso creo que es de muy buen agrado para ustedes, aparte de que también les da mucha cancha en aprendizaje. Esto ahorita lo pueden decir, es que aburrido estar haciendo presentaciones y demás, pero no, vean ustedes que el lado malo de esto es cuando ustedes ya estén egresando de esta institución y tengan que irse al sector productivo, ustedes ya sepan trabajar al menos un poquito de esta herramienta para poder ofertar un buen proyecto en base a un tema en específico que les dejen a ustedes investigar y de esa manera sepan proyectarlo al público, a su audiencia para que logren captar esa atención, ya sea para vender algún producto o algún servicio, ¿sí? Que eso obviamente se va a dar más adelante poco a poquito, ¿sale? Me da gusto, me da gusto, Paula, que le hayas encontrado esa parte divertida y bueno, al igual que tú, como con los demás chicos de este grupo, del 107, esperemos que ya hayan subido sus fotografías o sus imágenes que también provengan ya sea por su celular, como lo dije hace un momento, o a través de un escaneo de las supuestas láminas que debieron de haber hecho a mano. Recordemos que teníamos que hacer dos versiones, la parte elaborada a mano que implicaba tomar hojas blancas o hojas de color, colorearlas, pegar recortes de revistas periódicos o incluso de imprimirlas por internet para pegarlas en los supuestos lugares donde van a estar presentes al momento de llevarlas a la construcción en las diapositivas. Todo eso es muy importante, el boceto es pieza fundamental de, véanlo así como un tipo plano arquitectónico. Si tu plano, es decir, si tus láminas, me dices que en la lámina número 5 va a estar colocada la imagen en el extremo inferior izquierdo, un video en la parte superior y el texto en el centro, etcétera, eso tú lo tienes que llevar a cabo al momento de construir tu proyecto en PowerPoint. Que en el caso de los arquitectos, pues tendrían, si le limitan en algún espacio de alguna habitación, una ventana en cierta posición, ahí tiene que estar esa ventana. Entonces, por eso la importancia del boceto que tenga una relación directa con el proyecto que ya ustedes estarán terminando a más tardar el día de hoy como fecha límite, pero también, bueno, consideren que pues también el profe es un poquito flexible en ese aspecto, de que si hubo muchísima actividad académica para ustedes en esta semana, pues tienes dos días extraordinarios, tienes el viernes y todavía el sábado antes de las 12 de la noche para subir tus productos o hacer la entrega de tus fotografías basadas en este boceto. ¿Sale? Nada más recuerdo una cosa que ya es segundo corte que aquí ya debemos de organizarnos de una manera más eficiente y el día jueves, si hoy terminas, si hoy subes todo, todas las imágenes y tu documento de PowerPoint y demás cosas, tendrás límite hasta las 12 de la noche para acceder a una muy buena calificación que sería el 10. Claro, esto implica siempre y cuando se presente con creatividad, un buen diseño, las fotografías estén bien presentadas, con buena iluminación, con creatividad en base a lo que ya habíamos argumentado la clase pasada. Si tú me lo entregas hoy, antes de las 12 de la noche, el profesor te pone un 10. Ajá, con esos aspectos. Pero si es ya el viernes o el sábado, la máxima calificación que vamos a acceder sería 8. Aquí ya sería 8, pero tienes todavía dos días para entregar tu producto y pues creo yo que también un 8 es bien visto. El problema ya está cuando me lo entregues el domingo y aquí ya valdría 7, el lunes 6, el martes 5 y así sucesivamente. Cada día que vaya pasando a partir del sábado en adelante, ya va bajando una calificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que 1. Ya debes de organizarte, 2. Ya es corte 2. Ya más o menos ya sabes jugar a cómo vamos a estar cambiando el balón de aquí para allá con el docente y el alumno. Ajá. Y aparte, recuerda que también estamos sobre tiempo. Si nosotros revisamos aquí en el internet el calendario escolar de bachilleres, ajá, que se los comparto aquí, sucede que nosotros salimos el día 18. Nosotros estamos aquí hoy jueves 3, diciembre. Hoy nos vemos para ajustar algunas cosas tanto de PowerPoint como del documento que se requiere para más tardar el día 10, que es un tema muy sencillo de procesador de palabras Word, una investigación basada con un hipervínculo y unas imágenes, algo similar a lo que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces, a usados, el día 10 sería la entrega de ese documento de Word, la semana del 14 al 18, ojo, del 14 al 18, tendrán toda esta semana para que aquellos alumnos que me deban algo exclusivamente del corte 2 se puedan poner al corriente en esta semana. estamos hablando que si desde el primer producto de Excel no lo hicieron, no lo alcanzaron a hacer porque el tiempo, etcétera, hay que hacerlo y subirlo a más tardar en esta semana. Obvio, ahí sí quede muy claro, no es lo mismo aquellas personas que estén trabajando en tiempo y forma subiendo en fechas correspondientes sus productos que tal vez implique desvelarse un momento, quitarse de estar haciendo algunas cosas ayudando a la familia en temas de personales o demás, no es lo mismo tener una calificación de 10 a todas estas personas que cumplen a una calificación ya muy, muy posterior a la fecha de entrega. Entonces aquí si acaso la máxima calificación y eso ya estamos hablando de que me entregaste algo súper extraordinario, extremadamente bien hecho, es la máxima 7, ¿sale? Y de ahí hacia abajo. Dependiendo obviamente si lo entregas, perfecto, accedes a estas evaluaciones, de lo contrario, pues se perjudica la evaluación tuya, ¿no? Ajá, entonces, pero a lo que voy a decir que se les está dando la oportunidad de entregar cosas para aquellos que estén atrasados en esta última semana. A partir del día 18, después del día 18, a pesar de que si ustedes entregan algo o etcétera, ya no se va a contemplar porque el 18 es la entrega límite, el 19, sábado y domingo literalmente descansa en un servidor y a partir del lunes yo ya empiezo a revisar de lunes hasta el día martes de enero que es 5, tengo dos semanas aproximadamente y algunos tres días por ahí para poder revisar todo lo correspondiente a mis grupos de tal manera que el día jueves 7 cuando nos volvamos a ver ya tenga por ahí algunas evaluaciones de ustedes si es que todas para nada más ya estar perfilándonos a la calificación del corte 2 aquí que nos veamos el jueves permíteme un segundito cuando nos veamos aquí el jueves posiblemente hagamos un ejercicio más una actividad más esta probablemente sea para consolidar algún examen probablemente en esta semana realicemos un examen tenemos toda esta semana para hacerlo y en esta semana ya haríamos ya la evaluación final nosotros terminamos el día 22 ok 22 de enero sale chicos ahora sí perdón discúlpame te escucho bueno este entonces hasta hoy y mañana todavía lo podemos entregar el powerpoint ajá ah bueno eso es la única duda sí no 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 te preocupes sí reitero hoy es para recibir como máxima calificación hoy 12 de la noche si está excelente y lo subes antes de que se cumpla el primer minuto del día viernes si yo lo veo y está bien calidad creatividad y todo eso que habíamos argumentado 10 si ya lo subes el viernes o el sábado máxima calificación 8 8 8 ajá profe yo tengo la duda sí adelante por ejemplo si tengo duda acerca de bueno no me siento segura de que mi cartón mi borrador de diapositivas esté bueno esté bien ¿cree que puedo terminar la entrega de la tarea y volverla a corregir y yo voy a mandar hoy? por supuesto estoy de acuerdo no hay ningún problema claro que sí bien 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 recibido será nada más te encargo mucho que este y no solamente para ti sino para todos ahorita vamos a dar una checada a lo que me han entregado recuerden que los colores y la creatividad en el tema también del boceto es muy muy imperante muy importante el día de ayer estuve checando unos productos de los chicos del otro grupo de primero y nada más me están poniendo texto muy simple me dejan muchísimo espacio espacio en blanco en las hojas blancas o en hojas de color que ocuparon y me están poniendo nada más un cuadro con esa X que vieron ahí y recuerden que yo les había dicho en el pasado webinar que esa X o esas X con cuadritos se tenían que sustituir por imágenes que ustedes pueden recortar pueden crear a lápiz y color pueden poner este incluso impresiones que pueden recortar y pegar también ahí etcétera de tal forma que le vayas dando vida a las posiciones y demás elementos que van a convivir en cada una de estas láminas del prototipo de PowerPoint ok y muchas personas creo que se están quedando muy cortas en ese sentido que otras opciones me puedes utilizar por ejemplo para el fondo puedes colorear con un color amarillo todo completo la mitad de la hoja y después vendrá otro color azul de tal manera que esa difuminación de ambos colores tú la coloques en la diapositiva número 5 por ejemplo y va a estar presente es obvio que cada vez que ustedes me integren estas fotografías en el material de Classroom por favor enumeren las láminas para que yo me dé cuenta de que esta primera lámina es la diapositiva y después va a decir diapositiva 1 diapositiva 2 diapositiva 3 y así etcétera o le puedes poner introducción diapositiva de desarrollo 1 desarrollo 2 desarrollo 3 y después vendrá tal vez al final bibliografía conclusión y reflexión de esa manera yo necesito saber el nombre de las láminas para poder hacer una comparación rápida y decir ah ok el chico perfecto me puso una imagen aquí y observo que la diapositiva está en esa posición me puso un color de fondo rojo y azul ah y efectivamente en PowerPoint está ese color rojo y azul difuminado eso es a lo que me refiero chicos de que de esa manera nos va a servir el boceto no tendría caso realizar un documento a mano o documentos a mano completamente distinto a lo que le voy a presentar en el prototipo de PowerPoint al maestro porque entonces ya habría por ahí una serie discontinua de qué es lo que yo hice a mano en relación al proyecto final que le estoy dando al profesor ¿sale? por eso es muy muy importante subrayo muy importante que ambas cosas estén conviviendo en cuestión de diseño estructura y organización ¿sale? ¿alguna otra duda chicos antes de comenzar? Sí, yo maestro Sí, adelante Si hice el boceto bueno ahorita que está mencionando las características ¿puedo anular la entrega y volver a hacer el boceto? Claro que sí sin problema las personas igual vuelvo a reiterar efectivamente gracias si tú lo subiste y hay algo incompleto o que mejor requiero de revisarlo un poquito más no se preocupen descárguenlo eso sí como dice ella elimínenlo quítenlo porque si dejan cosas al momento de que yo aperture su 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 la parte que voy a revisar de ustedes en Classroom pues a lo mejor van a aparecer cosas que ya hayan puesto y que están mal y las nuevas que ya están corregidas entonces para mí me va a generar conflicto entonces si necesitamos quitar todo todo aquello que no es útil y solamente dejarle al maestro lo que va a checar ¿sale? esa es la recomendación de siempre ¿ok? ok gracias no de qué vale sale pues bueno vamos a checar a ver vamos a ver qué fue lo que hicieron los muchachos nos vamos acá a trabajo en clase continuamos semana 5 vemos el proyecto de PowerPoint vemos que solamente 11 de 27 ahí vamos pero si nos faltan todavía como 17 personas personas más por ahí 16 personitas más entonces si necesito que le echen ganitas por favor para que me puedan entregar sus productos a ver si yo hago click aquí con Andrea muy bien veo sus bocetos efectivamente voy a echarles un ojito que nos sirva ahorita como ejemplo quedamos en que iban a ser varias láminas es correcto ahí yo estoy viendo parte de lo que yo imagino la carátula nada más pónganme carátula pero bueno se identifica puedes cambiarle el nombre no le puedes poner aquí carátula o sea le pueden cambiar también el nombre a los archivos carátula diapositiva de este como se llama de iniciación o de apertura las de desarrollo la de cierre o conclusión y la bibliografía ok aquí esta parte ok del material si necesito que estas líneas para las siguientes entregas o para quienes este nos están haciendo estas líneas suplanlas con el texto real que supuestamente ustedes van a poner si pueden ser eso eso es el texto real que deben de ustedes de considerar en la captura de los cuadros de textos alrededor de toda la lámina esa es la recomendación que les hago de los colores se ven bien de la distribución también si entonces nada más esto si me lo pueden poner con los a mano escrita con pluma o lápiz bien hechecito los textos que en teoría van a estar con muy buena letra para que se pueda ver ok de ahí en fuera se ve bien la distribución si nada más que bueno este recordemos que la lámina si tú decides que es este cuadro pues si se tiene que ver bien bien difuminados los colores por ejemplo aquí si nada más vemos esto esto sería muy había muchos espacios vacíos si mucho vacío entonces esto si es que representa texto puede estar un texto aquí un texto en el centro un texto de este lado varias imágenes conviviendo en algunas partes esto puede ser mejorado por color o sea hay que aplicarle un poquito más de aspecto creativo ¿sale? no queremos ver láminas donde tengamos mucho vacío eso es lo que no debemos de tener ok y aquí está su proyecto ¿no? proyecto que hago un click que ya cuando se tenga pues ya lo voy descargando ¿sale? muy bien ok ahí va sale recordemos que todo esto chicos tiene que ver desde el ámbito de la web 1.0 que es a grosso modo características importantes y funcionalidades de en aquella ocasión que empezamos aquí en México en los años 90 finales de los 80 90 empezamos a conocer la web la internet con la primera versión 1.0 después la 2 3 hasta la 4 ahorita estamos en esa transición de 4 de 3 a 4 porque ya estamos habiendo aspectos de inteligencia artificial internet de las cosas sistemas de cómputo más avanzados etc entonces todo este tipo de cosas las tenemos que enunciar en esta nueva etapa que es la web 4.0 para que podamos conocer elementos esenciales creo yo que aquí si nos faltaría tal vez algunas cosas todavía porque pues ya prácticamente nada más una lámina de introducción luego vendrá aquí algo rápido de desarrollo muy simple y una conclusión no creo que si nos faltan muchas cosas por hacer aquí en este material para poder todavía emplear más espacio más desarrollo en otras láminas para poder enunciarle al maestro cómo se va dando cada una de estas etapas consideren las ligas que les di en el corte pasado recuerden que les di una liga donde implicaban elementos claros de la web 1 la 2 la 3 la 4 y una especial que es el futuro de la web según google ajá que también lo tienen que mencionar aquí lo que sí aplaudo es el buen trabajo que se hizo al momento de hablar de Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee es una lectura obligada para todos es una lectura e investigación obligada porque es el padre de lo que viene siendo el creador del desarrollo de la internet ajá de sus inicios ajá él ha implicado muchísimo trabajo para poder tener o disfrutar lo que hoy nosotros los usuarios este tenemos de lo que es el mundo de la red en un principio si a mí me preguntas yo cuando tenía tu edad pues era nada más tener una máquina 386 muy 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 viejita con un procesador pues Intel muy sencillo donde para acceder a internet teníamos que tener un modem y ese modem teníamos que dejar siempre colgado el teléfono para que hiciera un montonal de ruidos como cosa ahí media rara y se conectara al internet y de esa manera empezara a navegar en página completamente estáticas donde solamente teníamos texto e imagen en un principio todavía no se conocía el youtube como hoy lo vemos no sabíamos que iba a existir algo como eso y también no teníamos nosotros en la mente que el internet iba a estar hoy como lo conocemos hoy la internet que es pues es un mundo de posibilidades donde te permiten estudiar en línea te permite ver en noticias ver películas ver cualquier canal mundial a través de este medio te permite desarrollar ampliamente temas como un curso un diplomado jugar en línea chatear con cualquier persona en cualquier este canal que tú decidas dígase whatsapp facebook instagram twitter etc hay muchas opciones hoy en día que podemos encontrar en internet y algunas que incluso hasta todavía se desconocen pero ahí están quien iba a decir que incluso para algunos chicos que luego me he conectado sobre todo más con tercero quinto quien iba a decir que yo podía entrar desde internet a tu equipo de cómputo para poder moverle algunas cosas y configurar el office o configurar algún programa que íbamos a utilizar eso era para la época de 1990 impensable entonces a lo que voy todo esto ustedes lo necesitan este reflejar en su proyecto ¿sale? por favor se los encargo mucho muy bien vamos a tomar este ahorita de parteaguas vamos a tomar este lo voy a descargar el de la compañera Andrea ok lo voy a descargar y lo voy a tomar como ejemplo de lo que vamos a estar haciendo hoy ¿sale? para poder checar algunas cositas entonces bueno ya quedamos en que pueden descargar sus archivos volverlos a mejorar en algunos casos y dejarlos lo mejor posible ok dentro del trabajo de la semana pasada recuerden que les di dos enlaces no sé si los vieron si los checaron los dos videos chicos sí sí muy bien gracias este video el primero del lado izquierdo les hablaba desde incluso cómo hicimos la carátula si hubo una persona que se perdió esa parte volvemos a referir el tema de la carátula hicimos cambios de tipografía de animación de fondo de colocar una imagen GIF una imagen estática vorar todo eso y al final viene una parte importante que también debe estar dentro de su presentación esa parte que viene al final que precisamente yo sé que no lo van a escuchar nada más lo van a ver este viene aquí al final de cómo poder precisamente configurar que este botón abra un documento de Word y es que es este y este de aquí de la carita feliz nos lleve a un enlace en internet ajá ahí claramente es importante considerar este punto este aprendizaje porque eso es lo que debe de estar inmerso en su material tal vez que no me abra el documento de Word pero sí que me haga un enlace a una página de internet para que yo conozca más acerca de la información que tú estás investigando puede incluso estar un botón para la parte de la web 1.0 la web 2.0 la 3 y la 4 cuatro botoncitos que conecten a cuatro distintos sitios en internet para que pueda aperturar y conocer más acerca de ello ¿sale? entonces ahí está explicadito a detalle de este lado pues lo que se presenta es cómo descargar los GIFs de GIF Manía que se pueden utilizar les estoy dando algunas recomendaciones de cómo deben de estar presentes las imágenes cómo pueden convivir los demás textos alrededor de estos objetos de tal manera que se esté ocupando el 100% de la diapositiva si hay mucha información se puede distribuir en estos cuadros de texto las imágenes acomodadas de esta manera o puede estar aquí un video etcétera recordemos que este video está relacionado al tema de contaminación auditiva es un tema que ni al caso al de nosotros porque es una investigación basada en la historia de la web pero es un referente muy importante para que ustedes sepan configurar algunos objetos algunos elementos que son propios de la presentación ok entonces por eso se les deja esta parte para que vean la forma de cómo se configura no tanto del tema sino la forma de cómo configurar objetos ok si lo avanzamos un poquito también viene la parte de cómo trabajar este vínculos para poder acceder a un video vínculos para poder acceder a un sitio de internet etcétera si aquí viene la parte de la gifmanía cómo poder jalar algunos objetos y también personalizarlos para que abran alguna cosa ajá el manejo de las animaciones etcétera entonces como verán son cosas que están muy completas que si necesitamos el tiempo para poder comprender un poquito de este tema y adecuar que sobre todo las animaciones corran una tras otra porque hay veces que nos hemos esperado a que los chicos al momento de meter las animaciones siempre tenemos que dar un clic y la idea es que corra todo en automático ¿vale? hoy el objetivo es precisamente que el maestro continúe con algunos cambios importantes de tal forma que no me sigan porque bueno si va a ser un poquito difícil seguir al maestro por el tipo de tiempo que tenemos que es muy reducido recordemos que son dos horas si ya son nueve y media entonces esto nada más espérense a que en un momento más por la tardecita se les suba el video lo más pronto posible y ya hagan lo propio ¿sale? ok para que puedan este hacer algunas cosas que probablemente les falte ¿sale? bien entonces ya que descargué el material de la señorita lo vamos a abrir y bueno ahí lo tenemos ampliamos habilitamos la edición y ya tenemos la opción de poder cambiar cualquier cosa de las láminas ok esta parte la distribución podemos nosotros una recomendación es reajustar nada más un poquito cortar esta parte podemos justificar la información como está ahí ajá ahí está subimos un poquito y con esto colocamos un cuadro acá ¿sale? de esta manera ya está justificado y el otro la otra partecita pues la ponemos por acá ¿sale? de tal manera que la alargamos un poquitito y ahí tenemos que también puede estar presente de esta manera ok así y por acá recuerden que es importante parafrasear el contenido ojo yo espero que esto esté parafraseado ¿sí? porque si no también es un punto que no va a estar muy a favor de ustedes ajá ojo ahí está ok ahora muy bien aquí tenemos la imagen las imágenes recuerden que no solamente se pegan se copian y se pegan las imágenes estáticas si tienen que estar con una opción de formato pueden estar así de esta forma ajá con algún efecto sombra etcétera de tal manera que al momento de dar clic por ejemplo en este si es el que quiero yo puedo ajustar un poco el color puedo ajustar el grosor de la línea ajá algo un poco más menos denso ajá y implicarle por qué no algún efecto de iluminación si es que es necesario si es que se considera entonces todos estos cambios todos estos elementos son importantes para que se logre tener pues esos esos cambios importantes en creatividad ajá noten que este ya está ajustado este no entonces si tendríamos que checar esas partes vale bien ok este ya ya tiene aquí un enlace que esto si también lo aplaudo y muy bien por parte de la señorita quiere decir que si yo le pongo un control clic ajá inmediatamente me va a llevar al internet yo simplemente me espero y ahí me va a aperturar un enlace relacionado al tema sale ok pero bueno tiene que estar relacionado al tema sale al tema exclusivamente no una escuela ahí este x sino directamente al tema como tal sale igual acá también aparece la opción y ahí está con el control sostenido y un clic con el botón izquierdo entonces ahí están estas figuritas también denles alguna proyección pueden tener una imagen que también se le puede ajustar un hipervínculo ajá y se puede hacer lo mismo ok chequen ahí los videos ahí están de tal forma que en vez de colocar una figura así pues bueno también pueden tener una imagen de este tipo pero repito todo está en función de la creatividad y colores y demás ok ahora voy a quitar este espacio y supóngase que en ese espacio no va a estar esa imagen y vamos a colocar un video para colocar un video es muy sencillo nos vamos al menú de insertar nos vamos hasta la derecha donde está el apartado multimedia le damos clic aquí a video y aparece video en línea si le doy un clic lo único que necesito es primeramente buscarlo en youtube ajá abro youtube y lo primero que tendría que hacer es direccionar a la búsqueda de un video que hable en este caso por ejemplo de la web 1.0 ¿no? supongamos que esa es una de las diapositivas que me está ofertando mi estudiante donde está hablando de estos elementos y aquí lo tenemos entonces este pequeño video me va a servir para que precisamente al maestro se le exponga claramente pues algunas características algunos elementos importantes entre otras cosas ¿no? direccional obviamente recuerden que ustedes nada más lo ahorita igual yo lo tengo en mood lo van a poder ver pero no lo van a poder escuchar ahorita por el momento entonces ahí se está escuchando yo lo pongo así para que la voz se escuche del maestro entonces copio el enlace esto ya lo pauso me voy a mi powerpoint y aquí lo pego lo inserto espero unos segunditos o unos minutos y ya tengo aquí mi video de forma inmediata ok este video lo pongo bien ahí en condiciones de tal manera que se vea bien distribuidos recuerden los espacios que se vean bien acomodados para eso tenemos las líneas medianamente interrumpidas para que coloquemos bien en posición los objetos y ahí está ok que le puedo hacer al video si adelante te escucho adelante lo que pasa es que vi el video que usted nos mandó pero ahí para insertar los videos se iba a formas no hay ningún problema a ver otra vez viste el video y para insertar que y es que para insertar los videos se iba a formas y ahí ponía la forma del videito con la cámara ok probablemente fue una versión anterior esos videos ya tienen como unos 6 añitos 8 añitos no un poquito más para acá unos 6 5 añitos en que se grabaron y si cambia un poquito la versión del office ahorita no es lo mismo estar trabajando en la 365 que en la 2013 entonces cambian un poquito nada más la ubicación de ciertos íconos o ciertas herramientas para poder acceder a la inserción de este caso del video pero no no hay ningún problema si el video te dice claramente cómo hacerlo si tienes esa versión adelante si tienes la 365 la misma del docente nada más es aquí en insertar acá ok sale ok gracias no de qué muy bien entonces ya que tengamos el video también le puedes hacer un montón de ajustes te vas a formato y le puedes también aplicar un borde le puedes hacer este efecto le puedes poner este acomodarlo así un poquito chueco ajá toda esta gama tienes para poder este cambiarlo un poquito sale y dejo este de la misma manera pues le puedes poner un bordecito cambiarle un montón de efectos aquí en formato entonces una vez que ya tienes este el video necesitamos corregir un poquito algunas cosas en la parte de animación en la animación tenemos que activar nuestro panel porque el video si queremos que se reproduzca al inicio tendríamos nosotros que recorrerlo aquí si el video queremos que al momento de hacerle un click el usuario lo reproduzca que sea lo más conveniente pues va a funcionar así como lo estamos viendo ahí en pantalla va a tardar un poquitito en que realiza el almacenamiento en buffer del video ahí en la computadora y ya se va a reproducir si tenemos problemas de este tipo y aparece así no importa ajá simplemente este le damos click ya sea que se vea inmerso ahí en la diapositiva o se vea inmerso en la en el repositorio de el youtube no esto ya es una situación que ya sobresale de nosotros si no inténtalo otra vez dale click en cualquier parte vuélvelo a cliquear ajá y tal vez en alguno de esos momentos se pueda reproducir de lo contrario pues bueno aquí ya sale la dirección para que lo pueda mirar no hay ningún problema pero si sería conveniente que al menos estuviera un video por cada este concepto de investigación de la historia del web es decir un video para la versión 1 para la versión 2 3 y 4 ajá y de esa manera se vería un poquito más completo su video ajá entonces ahí está un videito y vamos a colocar otro por acá voy a quitar esta ilustración y vamos a insertar un video de nuevo video en línea que se refiera ahora a la web 4.0 si por suponer obviamente los videos los tienes que checar los tienes que ver para que realmente hablen de ese tema voy a poner este lo copio pauso y lo pongo aquí en powerpoint y ahí está ¿sale? lo reduzco y bueno ya sabes cómo poner los efectos especiales si así lo quieres hay que tratar de alinear lo mejor posible los objetos para que puedan estar del mismo tamañito y esto bueno ya que quede claro el tema de la ¿cómo se llama? de la dispersión de los textos que sería muy bueno ¿no? para que no esté todo un bloque de texto ahí si te escucho supongamos yo le hice así como busqué para insertar video y eso pero al momento de insertarlo dice que powerpoint no es compatible ¿tienes la versión de insertar imagen este video en línea? si con esa lo hago ¿y este si estás utilizando el repositorio de youtube? ok entonces lo que podrías hacer y va también para todo sería algo así te vas a insertar si no funciona esa parte te vas a insertar te vas a formas le da en formas hasta acá abajo observa como le estoy haciendo aquí en la barra en el en el scroll aquí en esta barrita está este este iconito que asemeja la acción de un video le das un click y construyes el botoncito al momento de construir el botoncito tienes esta pantallita entonces si tú lo que me quieres conectar es el url del video y no se logra ver como esto entonces la otra opción sería que nos fueríamos aquí per vínculo no en diapositiva siguiente ni en la final ni en etc simplemente nos vamos aquí a dirección url y ahí tendrías que pegar el url del video lo aceptas le puedes prefabricar un sonido de tal manera que al momento de darle un click se escuche un sonido de succión de explosión de etc le pones aceptar y ya tienes el botón el botón ponlo un poco creativo es decir ponle no sé un colorcito que se note puedes incluso hasta difuminarlo puedes utilizar un degradado ajá tal vez este ahí está le cambias el borde etc le haces un montón de cosas creativas y le asignas un nombre con el botón derecho le puedes poner aquí editar texto y le pones web 1.0 o 4.0 en este caso seleccionas y lo pones de un color que se note que se vea ahí está una vez que ya lo tengas ahí le puedes poner unos centers hacia abajo para que la imagen de la camarita se vea ahí y entonces al momento de que yo acceda al video yo ya me doy cuenta que esto tiene la representación de un video le pongo un click un control click a este objeto y ya me abre el video como lo estás viendo ahí en pantalla ajá bueno yo sí lo hice pero en vez de me sé más formal nada más me cargué una imagen de todo de youtube y me fui a insertar y ya le puse la acción para que fuera como el enlace ah perfecto también muy bien excelente excelente perfecto muy bien entonces ahí está esa opción así como tú me lo comentas también es muy bueno no hay ningún problema lo importante es que se vea esa representatividad que al momento de hacer click pues es se acceda a un video sale muy bien sí adelante los videos se hacen de la misma manera en celular ah ojo y una pregunta celular ahí en celular yo aconsejo que este nada más no sé prueben si se pueden meter estas autoformas para poderlas configurar tal cual como lo hicieron o si no nada más quieres ver un video este relacionado al tema así le pones y lo que vas a hacer es nada más copiarme literalmente copiarme y pegarme la url así ajá de tal manera que al momento de de yo acceder ahí al ponerle un control click o copiar y pegar la la dirección electrónica yo ya puedo acceder a él sí porque en celular sí es un poquito más complicadito ok sí nada más sería ahí la url ok perfecto muy bien muy bien entonces ya que quedó así de esta manera ya tengo dos videos ajá ahora vamos a enseñarles la manera de cómo colocar un audio de fondo un audio de fondo que puede ser un pequeño track musical ajá que puedes puede ser de su biblioteca personal algún audio que ustedes consideren importante o que les guste lo pueden colocar o también lo pueden descargar de internet sí se puede volar la música de cualquier video que les guste de youtube entonces vamos a hacer eso supongamos que yo el audio que requiero ajá pues voy a buscar a un autor que se llama voy a poner aquí en ya no entonces la idea es buscar pequeños videos también pero que no duren mucho ajá que duren tres minutos cinco minutos a lo mucho no descarguemos audios que duren una hora no tendría caso sí porque no no este lo vamos a estar configurando de tal manera que se esté cortando se esté reproduciendo se vuelva a a cortar se reproduzca un poquito más avanzado o sea que con tres minutos cinco es perfecto supóngase que este es el video que que me gusta el audio que tiene y lo necesito extraer entonces le pongo un clic lo pauso no es necesario que lo lo esté reproduciendo que se escuche y voy a utilizar de una herramienta en internet que me ayude a descargar eso entonces le pongo aquí descargar descargar este audio de youtube ¿no? y aquí está convertido youtube mp3 hay un chorral de de formas o de páginas en internet para poder hacer esto yo este se los voy a poner aquí de una vez para que ya no lo tengan que buscar se los voy a poner aquí en semana cinco en editar les voy a poner el enlace ya para que no no tengan que estarlo buscando aquí les agrego yo el vínculo y ya lo tienen ahí ¿sale? para que puedan descargar sus audios si es que si lo prefieren de youtube entonces lo que hacemos es nada más copiar el url lo pegamos aquí le damos descargar nos esperamos unos cuantos segunditos a que haga la magia y ya tenga el archivo para descargarlo y ahí está el archivo es de 6.76 megas no hay problema está excelente no pesa casi nada lo descargamos y espero a que me aparezca la típica ventanita para que yo usuario final le asigne un lugar en la carpeta de mi PC ok entonces lo descargo en música ahí está el audio en mp3 lo guardo y ya lo bajé una vez que ya esté ahí abro mi powerpoint y para insertarlo es algo similar con el video me voy a insertar en vez de video me voy a audio y en audio tengo dos opciones grabar audio que no es necesario sino simplemente utilizar un audio que ya tengo en mi PC lo selecciono me voy al repositorio donde lo tengo que es música aquí está y aquí está el de ella lo inserto y aquí tengo el iconito en forma de bocinita que lo puedo poner en cualquier espacio ahorita no lo van a escuchar pero cuando ya tengan este video este webinar si yo le pongo play se va a escuchar el audio noten que ahí ya se está reproduciendo y esta parte gris es el audio que yo estoy escuchando eso les digo reitero cuando ustedes chequen ya este webinar en casita en unos minutos más este ya se lo van a poder hacer ¿sale? ya van a poder escuchar el audio que se está transmitiendo muy bien entonces ya que tengo aquí el audio nada más necesito configurarlo paso uno pónganse muy abusados uno en la parte de arriba en la pestaña reproducir tenemos que ocultar el icono durante la presentación el hecho de ocultarlo quiere decir que este iconito de la bocinita no va a estar presente solamente van a estar los demás objetos que la persona en este caso Andrea puso este icono no va a estar presente se esconde pero no se deja de escuchar el audio de fondo le vamos a indicar que ahora este que estamos viendo aquí con ayuda de las animaciones con el panel de animación esto que está hasta acá abajo es nuestro audio y que es lo que va a suceder si es que lo hago clic en la presentación o presiono la tecla F5 para iniciar la presentación sucede que van a bajar todos los objetos uno por uno y hasta el final se va a escuchar el audio y no yo lo que quiero es arrastrar el audio hasta arriba ajá para que al momento de que se inicie la presentación el primer desencadenador sea el audio en conjunto con esta pequeña animación que al momento de estar pasando uno tras otro uno tras otro todos los demás objetos que están así bien configurados con el relojito vayan descargando uno tras otro ajá entonces en el caso de audio que tiene un pequeño mouse yo necesito decirle aquí en la punta de fecha que inicie con la anterior para que aparezca el cerito con eso dos en la parte de aquí yo voy a tenerme que ir a opciones de efecto para que en esta pantalla ubique que en las precisamente en la siguiente diapositiva en la siguiente lámina que es la dos ajá yo aquí tengo un video dicho video debería estar un poco más abajo porque bueno esta es la introducción pero bueno el video puede estar más abajo yo aquí voy a mostrar que donde se encuentre un video tiene que empezarse a reproducir el audio desde el principio desde la carátula y después de esta diapositiva actual ajá se pierde el audio es decir el audio de fondo va a dejar de escucharse para que en esta lámina al momento de hacer clic en este video se escuche ajá porque lo que sucede luego es que los chicos dejan que el audio de fondo siga funcionando y al momento de dar clic en el video se estén reproduciendo ambos audios entonces se pierde la la idea de escuchar y ponerle atención ok entonces como está de forma inmediata pues después de esta diapositiva se va a parar y ya este el audio se deja de escuchar si el video estuviera más abajo entonces yo tendría que predeterminar el número de láminas por ejemplo si este fuera mi primer diapositiva mi primer este video entonces yo tendría que decir una dos en la en la primera y segunda después de la de dos láminas una dos en la tercera donde viene el video se empieza a reproducir el el primer video que tuviese ahí puerto vale pero bueno ahorita lo vamos a dejar así porque si yo reproduzco lo voy a hacer para que ustedes ya lo chequen ahí está ahí no están bajando los demás objetos entonces aquí lo que valdría es que este objeto eeeh ajá inicie con la anterior y todos los demás inmediatamente lo hagan ok vamos a hacer ah permíteme permíteme aquí está bien y perfecto ok y ah otra cosa en el caso de aquí de la de la carátula ajá la transición que es el paso de esta lámina a esta se tiene que hacer al momento de hacer un clic no le pongan un tiempo determinado no lo recomiendo porque si le dejan así un tiempo de 7 segundos al terminar toda la presentación 7 o 5 segundos va a cambiar de lámina a la otra y entonces si en esta lámina necesito tiempo para leer cambiaría de forma muy apresurada entonces es mejor que aquí no exista absolutamente nada que esté deshabilitada esta opción y mejor déjenle al profesor que al momento de hacer clic de una a otra lámina se ejecute el cambio de ello ok entonces a ver vamos a ver vamos a predeterminarlo ok entonces ya quedó ahí está después de la diapositiva actual ok ahí está aquí no están bajando los demás objetos a ver vamos a ponerle aquí cerito ok vamos a ver ahí se está escuchando ahí tengo nada más este objeto pero los demás desencadenadores no bajan entonces ahí lo que vamos a hacer a ver es esto vamos a hacer un pequeño cambio después de la lámina 1 aceptar y este va a ser el primer desencadenador ok y este inicia después del anterior hasta ahí si va bien la cosa muy bien a ver vamos a ver si así ahora sí ahí por ejemplo se están descargando los objetos se están teniendo los cambios que en un momento hicimos pero se está reproduciendo el audio el audio que el me tiene hasta ahí vamos bien al momento de que se presente al final las últimas imágenes ahí está yo para cambiar la siguiente lámina presiono una tecla y entonces ahí se corta ahí se corta porque tengo este video que al momento de darle un clic aquí ajá este me espero un segundito y ya se empieza a reproducir web 1.0 conocida también como la web primitiva es una frase que se refiere al estado de World Wide Web y ahí está era unidireccional y con contenidos estáticos y con eso hasta ahí muy bien la primera lámina ya tiene audio en la segunda se para porque voy a presentarle este video al maestro y en la tercera lámina en la tercera lámina tengo que volver a recuperar el audio que anteriormente estaba sonando aquí para escucharlo ligeramente más avanzado entonces reitero la configuración queda hasta arriba el primer audio este si cámbienlo ya no está como en las versiones pasadas si cámbienlo de tal forma que diga después de la primera diapositiva déjenlo así para que al momento de escucharse el audio empiecen los demás desencadenadores de animación a descargar todos los objetos en la lámina entonces ahora que tendría que hacer en la lámina 3 vuelves a insertar tu imagen tu imagen tu audio o puedes copiarlo y pegarlo directamente al momento de copiar y pegarlo lo pones en algún lugar esto preferentemente con lo que no luego con con un poquito de borar sería mejor que estuviera con borar ok y el audio puede estar pequeñito en algún espacio por ahí que ustedes consideren una vez que ya tenga el audio volvemos a subirlo nos vamos a la pestañita nos vamos aquí a iniciar con la anterior para que esté aquí en cerito nos vamos a opciones de efectos y decimos que después de la primera de una diapositiva es decir después de aquí para acá se va a volver a parar para que se escuche el segundo video y ya en una quinta a sexta o una quinta a dos o tres láminas más se seguiría escuchando todo está en función de cuántos qué número de diapositivas estarían por debajo de esto antes de llegar a un video para que se puedan predeterminar ok entonces hasta ahí lo acepto ya quedó vuelvo otra vez a lo voy a escuchar un poquito pero más más este adelantadito aquí en este en este punto aquí en opciones de efecto ya no que comience desde el principio sino que comience a partir de unos cuantos segundos más adelante esos los puedes predeterminar así o la máquina te puede indicar desde la última posición de minuto que se quedó con segundo y continúa pero bueno yo recomiendo este donde también puedes especificar los segundos de avance ¿sale? entonces lo voy a dejar así acepto y ya quedó entonces vamos otra vez a iniciar la presentación no muevo nada ahí está iniciándose el audio les digo esto lo van a escuchar ustedes ya cuando descarguen este material en un momento más en la tarde ahí va ahí va ahí va hasta ahí cambio a la siguiente lámina separa ya vimos que se reproduce ahí el video si nos aparece este enlace no hay problema esto está fuera de nuestras manos nada más es un clic y yo ya entro directamente al vídeo y luego al dar clic aquí ahí está se recupera el audio pero se alcanza a escuchar que ya no desde inicio ya está un poquito avanzado nada más es cuestión de avanzar un poquito más en cuestión de segundos para que se escuche algo diferentito y ahí está pero se está recuperando el audio después al darle clic ahí lo suspendo se va a mirar el siguiente vídeo y después aquí tendría que volver a recuperar el audio de fondo sí que puedo repito puede ser copiado y pegado o volverlo a insertar desde acá entonces aquí está inserto lo pongo por acá en reproducción lo oculto y al momento de estar ahí me voy hasta arriba para colocarlo al inicio le doy clic iniciar con la anterior y en opciones de efectos cambiar aquí a segundos más 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 avanzados y después de por ejemplo de cuatro láminas una dos tres cuatro en la quinta se suspenda el audio y se reproduzca un tercer vídeo y de esa manera ya estaríamos completando la funcionalidad de cómo programar cómo configurar correctamente los audios en las láminas vale aquí nada más recuerden que este es el desencadenador que está bien pero estos no esto sí necesito que los coloquen con efecto de iniciar después del anterior todos con relojito si no están con relojito y aparece en mouse recuerden que yo me voy a esperar ahí un buen rato a ver a qué horas descargan los demás objetos y no va a ser así porque no están configurados de esa manera no aparecen con los desencadenadores bien ajustados sale ok dudas hasta aquí de cómo configurar el audio no digo ahorita este si no escuchan directamente los cambios pero este ya después ustedes ya los van a ver ya ya los este voy a adelantar un poquito y este aquí estaría la anterior lámina ajá que al dar vuelta pues ya ahí se empieza a reproducir sale muy bien entonces este podemos hacer un sinfín en el audio podemos recortarlo aquí con esta herramienta podemos recortarlo y aquí de esa forma yo ya puedo ajustar el avance también si ahí lo dejo ahí va a estar el recorte ya directo si si me voy a esta segundo audio le pongo recortar también lo puedo ajustar aquí más o menos que se escuche este pequeño track de aquí hasta acá más o menos ahí para que el último nada más saber que de aquí para acá también lo puedo hacer así en esta parte que es el inicio en recortar audio pues también aquí mira nada más que se escuche esta primera parte la segunda parte la mitad y la tercera hasta acá lo acepto y de esa manera también ustedes ya lo pueden configurar sin ningún problema ok sólo basta nada más meterse un poquitito al tema y se acabó ya todo lo demás ya está explicado en vídeos ya lo tienen ahí nada más les encargo mucho que son cinco bibliografías bien ajustaditas ojo con el tema de parafrasear el contenido de no copiar y pegar directamente lo que encontremos en internet ajá tienen que leerlo para que esté bien elaborado todo eso todo eso chicos pues me doy cuenta no digo ya son muchos años de experiencia ya son 21 años de experiencia como docente y pues si ya nos damos cuenta cuando el chico no está haciendo uso de sus propias palabras no entonces chequenlo bien para que todo esté bien ajustadito todo justificado no quiero ver esas líneas que veíamos hace un momento esto no yo lo que quiero ver son líneas bien ajustaditas de texto y que todo funciona sale muy bien entonces esto es en relación a powerpoint todavía tienen tiempo para poderlo hacer esto si está muy limitado que debemos ver como unas ocho o diez láminas al menos para que si puedan ustedes tener espacio y poder hablarnos de los temas ok entonces bueno este lo voy a cerrar no guardo los cambios eso ya ustedes lo lo hacen poco a poquito muy bien chicos pues eso sería parte del prototipo que les digo a más tardar hoy antes de las 12 de la noche si no todavía tienes dos días extraordinarios para poderlo hacer vamos ahora lo que vamos vamos a contemplar para el tema de la semana de esta actividad de toda esta semana hasta el día 10 que es una actividad que por cierto se las puse muy muy sencilla ajá precisamente para que inviertan más tiempo al tema ahorita de de powerpoint en estos dos días y medio que tienen para poderlo resolver en esta semana 6 es el tema es capturar un documento cosa que eso ya hay que saberlo hacer lo sabemos hacer muy sencillo y cambio tipográfico en word lo que vamos a tener que utilizar es el uso de hipervínculos estos hipervínculos van a estar a través de un botón que al momento de hacerle un clic y algo similar a powerpoint nos va a aperturar una página en internet relacionada al tema que estamos capturando el tema ya deja de ser historia de la web aquí ya hasta aquí llegamos con ese tema y aquí estamos proponiendo otro que es el hecho de que porque es necesario que los adolescentes interactúen no conozcan el mundo de la computación porque es útil que lo hagan entonces hay una información que ya viene precisamente en el en la práctica donde nada más es cuestión de que cómo colocar un hipervínculo en forma de botón en word aquí les dejo un pequeño vídeo que hay una persona aquí que nos lo dice que si no pueden mirarlo por alguna situación del repositorio le dan un clic y ya lo pueden mirar directamente en youtube ahí en su navegador sale entonces esto lo voy a hacer yo es les voy a ayudar a hacerlo también como ejemplo es muy muy similar como lo hicimos en powerpoint es muy sencillito de tal manera que nada más necesitamos apuntar a este aprendizaje este sería el hipervínculo pero bueno nosotros los vamos lo vamos a disfrazar de una mejor manera a través de un botón sale muy bien pues vamos a ver qué es lo que presenta el maestro en esta actividad vamos a ver nos vamos para acá y tenemos el desarrollo de un documento dice así el objetivo que el estudiante tenga bueno ya no un primer acercamiento sino ya tenemos ya con este el segundo al procesador de palabras word comenzando a determinar algunos atributos importantes del programa posteriormente se realice la captura de un texto sencillo que en una primera instancia está sin formato con la finalidad con la finalidad de construir un documento de calidad en términos de tipografía y diseño para que mediante las herramientas locales se apliquen cambios relativos a la tipografía definida inserción de ilustraciones y películas y encabezado y pie algo muy 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 también este similar a lo que ya hicimos en el corte 1 si le damos un clic y amplia un poco más el documento primero lo que tenemos que hacer ahora es contextualizar el área de trabajo es decir dónde está la barra de menús la barra de herramientas y conos barra de estado regleta horizontal vertical scroll o barras de desplazamiento vertical horizontal área de trabajo todo eso ya lo tenemos acá ya no es necesario investigarlo se ve un poco en desorden pero recuerda que esto al descargarlo ya lo vas a tener ya bien ubicado entonces todo esto que está aquí hay que ubicar hay que colocar las letras en las partes que correspondan para eso te recomiendo que utilices la herramienta de cuadro de texto o que hagas uso del word art también para poner esas pequeñas letras en cada uno de estos puntos una vez terminada esta parte teórica sería lo único que vas a hacer lo demás es leer capturar y ajustar la tipografía con las imágenes que se están solicitando en conjunto con el tema del hipervínculo las instrucciones dos dicen así ahora desarrolla la captura del texto que se describe en la parte inferior el título es porque es necesario que los adolescentes aprendan computación ese es el título general ok una vez que tú abras el procesador de palabras como lo estás viendo aquí que es simplemente hacer esto colocar Word abrir Word hacer un clic acá arriba y buscar Word en la parte de las W que aquí tenemos aquí está Word cualquiera de las dos son opciones completas para poderlo abrir después te dice el maestro que al momento de ver el cursor que es la cosita esta que de repente está titilando el cursor es la parte que nos permite escribir texto vamos a empezar a capturar la información que aparece aquí toda en este rectángulo ¿si? toda completita esta es la información que tú capturas una vez que lo hayas hecho viene el ajuste tipográfico en este caso es fuente areal tamaño 24 puntos efecto negrita alineación centrada y color de fuente a gusto del usuario creo que todo esto ya lo sabemos hacer y no hay ningún problema en el caso de párrafo la fuente es areal 16 puntos normal justificada interlineado de unos 5 líneas y especial primera línea en sangría ojo una cosa es el título y otra cosa son los párrafos los párrafos son todos estos bloques de información y el título pues bueno ahí está muy claro una vez que tengas esto después insertas las imágenes que es también algo que ya habíamos realizado en un pasado ejercicio donde la distribución de algunas de ellas van a estar al lado izquierdo al lado derecho al centro arriba abajo por detrás del texto siempre con un efecto particular de especial lo que viene siendo colocar bordes en los extremos grosor color si quieres cambiarle el color completo a la ilustración adelante lo puedes hacer todo eso se hace desde la parte de formato de imagen ok inmediatamente después viene el aprendizaje que tenemos que revisar que es el tema de colocar este objeto que es un botón de tal forma que al darle un clic nos lleve precisamente al internet créeme que tú con la experiencia que tienes de PowerPoint esto se te va a facilitar enormemente o sea no vas a tener ningún problema si yo abro ese ese Word y nada más me dedico a hacer esta parte suponiendo que ya tengo todo lo demás voy a centrar el cursor este es el cursor y voy a insertar de formas este objeto ajá que es parte del botoncito que voy a construir el objeto los colores los puedes obtener de aquí ok si quieres que se parezca mucho al del docente bueno pues tendrás que ir a botón derecho nos vamos a formato de forma y aquí en relleno lo que estamos haciendo es trabajar con degradados quito uno y dos elementos dos puntas de flecha una de ellas le pongo un color naranja y a la otra le pongo un color amarillo y ahí está difuminándose otra le puedo poner no sé un color verde ajá o uno morado o irme a más colores y trabajar un estándar donde se vea tenuemente una sección y la otra pues lo puedo poner así listo ¿sale? ahora ¿qué tanto color quiero en un punto o en otro? bueno si tú mueves las flechitas notas como cambia ahí la la presentación del color ¿no? ahí está ¿ok? algo así si tú quieres tener este efecto de dirección adelante si lo quieres cambiar ya va dependiendo mucho de tu agrado si adelante te escucho ¿esa forma igual se puede poner en celular? esa forma no en celular solamente vas a tener que insertar el objeto y ya no vas a poder realizarle estos cambios nada más insertas el objeto un rectángulo y nada más le adjudicas el hipervínculo y nada más se le acabó porque estos cambios ya a este nivel de especificación si ya no se pueden hacer ok gracias no de que a ti ok una vez que ya tenemos esto entonces si tú quieres esta opción lineal adelante si lo quieres radial así sería rectangular etcétera ok va a depender mucho de cómo ustedes lo puedan manipular si lo dejo así entonces nada más faltaría con que le colocara un agregar texto y el agregar texto le puedo poner tal cual la información de aquí conocer más conocer más sobre ahí está como está blanco no se alcanza a ver muy bien entonces selecciono y aplico un color le puedo poner un negro y ahora sí ya se va a ver más de una manera más inmediata no tiene absolutamente nada de hipervínculo ¿cómo le ponemos el hipervínculo? pues muy sencillo selecciono le aplico derecho y aquí tenemos vínculo y esto es muy similar a PowerPoint de lo que has estado haciendo o de lo que vas a hacer en algún momento dado con los videos que te di entonces ¿qué tenemos que hacer? nada más nos vamos a la parte donde nos hable de por qué los adolescentes necesitan conocer la computación puedes hacer uso del material que te estoy dando acá en la internet puedes hacer uso del título que te estamos dando lo buscas aquí y notablemente vas a encontrar muchos enlaces entonces bueno también programar es muy muy importante pero bueno por aquí vas a encontrar este tema quitarle los símbolos la importancia de la computación de la educación que eso también puede ser interesante la importancia de las clases de la computación la importancia de saber computación todos estos temas están relacionados nada más búsquete que estén dirigidos a adolescentes y ahí tenemos si esto es parte de lo que nosotros queremos referirle al maestro copio la url la pego acá lo acepto y ya quedó configurado mi botón de tal forma que si yo me voy acá aparece algo similar a powerpoint que si le pongo un control observa como cambia la cruz negra a la manita blanca le pongo un clic espero pocos segundos me abre el navegador y me abre la página donde estuve sacando el tema ok y así de simple entonces vamos a tener que copiar la lectura que usted nos dejó en la actividad y aparte tenemos que anexarle otra a nosotros no, 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 no no, nada más se captura esto a ver nada más se captura esta parte lo que está en el cuadro nada más esto eso al capturar le realizas el cambio tipográfico correspondiente e insertas las imágenes nada más el hecho de colocar este botón nada más es para acceder con un control click a una información extra que hable del tema ajá sí, por eso nada más ajá eso nada más sí, sí, sí sí, no vayan a copiar otras cosas que no muy bien no, sí, no, bueno es bueno sí ok, perfecto sin problema entonces y sería hoy la clase hasta ahí ¿no? este ya vimos temas de PowerPoint no sé si quieran externar alguna situación particular alguna problemática algo extra que pueda retribuirse hoy en este webinar adelante chicos los escucho maestro bueno es que resulta que bueno estaba teniendo la computadora y pues el PC se me cayó y pues ya no encendió y lo quise hacer en el celular y me dice que no es compatible ¿qué podría hacer para lo de PowerPoint ahí? tu celular no es compatible ya probaste en descargar desde hace ya un tiempo atrás recuerden que estábamos haciendo una labor importante de que chicos descarguen este Office 365 ya sea que lo puedan instalar en su PC o que lo puedan instalar como aplicación en su teléfono celular no sé si ya hiciste esta parte ya pero o sea si se descarga pero no se instala no es como te dice ok pues si si tendríamos que se presentó un problemita este dices que tu máquina se cayó y ya no prendió o sea si prendió porque prende pero ya no me deja entrar al escritorio ni nada quedó como inmóvil pues ok si ahí la la otra opción que pudieses trabajar de Office va a estar complicado porque si no es con aplicación pues es con o con la instalación del software en el equipo de cómputo déjame pensarlo para ver si podemos este afianzarlo con una o sabes que también puedes trabajar la parte de de Google a ver aquí cuando tú te vas aquí a Google Docs tú le pones Google Docs documentos de Google los puedes trabajar aquí recuerda que todos estamos con la parte del de la cuenta institucional entonces al momento de que tú quieras crear un documento aquí dentro de tu cuenta institucional va a ser algo muy similar como si fuera Word pero no es de Office es de Google le pones clic aquí en blanco y te va a dar un documento te digo similar como si fuera Word pero este esto es de Google entonces tú tendrías que hacer ahí tu documento ahí tú puedes acceder con tu teléfono celular ya sea una de dos instalando estas aplicaciones o a través de navegar nada más por internet tú nada más le pones Google Docs y ya te abre toda la plataforma en internet para que puedas desarrollar esto sin necesidad incluso de instalar la aplicación ¿sale? sería una alternativa ahorita inmediata pero sí a ver si puedes checarlo de tu equipo para ver si puede tener alguna reparación ¿no? cuanto antes sí sí maestro gracias no ¿de qué? ¿alguna otra deuda chicos? ¿nada? no ok bueno entonces ya tienen eso ya nada más es cuestión de que se pongan a trabajar cuanto antes para cumplir con los propósitos tanto de esta semana como la la que ya va un poquito atrasadita bien entonces vamos a pasar asistencia preparen sus micros porfa y sale Aguilar Ortega presente Anselmo Ochoa Araiza Arellano Arriaga presente gracias Arroyo Contreras presente Barrón presente gracias Bravo Saucedo presente sí te escucho este el micrófono de Araiza Espinoza no sirve ah ok puso presente imagino el chat sí gracias muy amable Brito Hernández presente gracias Carachure Miranda presente Castaneda Ortega presente presente César Montesinos presente Chacón Soto presente gracias del Valle Leite Feria Torres Flores Jiménez de ahí nos vamos hasta García Batalla gracias García Hernández presente Hernández Hernández Oscar Jacobo Martínez presente Leite Martínez presente López Cruz María presente López Ramírez Deniz Martínez Alejo Bryan Miranda Oseguera Mundo Martínez Mundo Martínez Pérez Galván Pérez Hernández presente gracias gracias Irwin Kechalak Ramírez Serrano Rojo Espinosa presente Salgado presente Soto Valdés Pérez presente y Valencia Pérez este tampoco sirve su micrófono de ella profesor pero si está en la clase gracias muy amable gracias gracias señor te le agradezco mucho la información ok bueno muchachos pues esto sería todo los espero con sus productos por favor hay muchísima gente que todavía sigue faltando les encargo por favor para que tengamos elementos y que los podamos evaluar ¿sale? recuerden que cualquier duda pueden escribir el día de ayer y parte creo que un poquito de la tarde también del día anterior no pude andamos este o haciendo algunas cosas en la máquina ahorita me quedé un poquito sin espacio pero bueno me ocuparon ahí algunas cosas pero bueno tratamos siempre de resolverles ¿no? parte de los problemas que ustedes tengan ¿sale? bueno pues les agradezco su participación chicos nos vemos la próxima semana ya enfilados para descansar unas dos semanitas de vacaciones gracias hasta luego maestro hasta luego maestro cuídense mucho gracias 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 por ver el video.